¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿No te vienes? ¿Qué saca de ahí? Mira, mira a la niña. Mira a la niña. Mira la niña. Mira que viene a venir el agua. Mira, mira a la niña. Mira, mira a la niña. Y vaya la ducha. Porque no la he lavado, porque como le va a hacer el muchacho más vídeo, la lavo luego y la voy a lavar luego. ¿Qué te pasa? Ay, como tiene la boca, tiene la barra. Bueno, yo que la voy a lavar luego. Mira, mira la gordita. Mira la gordita. ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Qué le pasa a mi bocete, chico? Eres muy buena, así. Dame un besito, ve. Dame un besito, un besito. Dale, dame un besito. Dame un besito. Ay, muy bien. Ay, qué besito. Qué besito más bonito. Ahora dáselo a la Carmen. Dárselo a la Carmen el beso. Toma, ven. Dale el beso a la Carmen. Un besito a la Carmen. Dale un besito a la Carmen. Un besito. Ay, qué besito le da a mi niña. Escucha qué beso. Escucha qué beso. Acércala, acércala con ella. No te veis. Mira, mira, mamá. Mira, mira, mamá. Mira, mira, mamá. Mira, ahí está. Mira, mira, mamá. Qué bonita que tiene aquí. Qué bonita que es. Qué bonita que es. Mira, qué pechaco tiene aquí, mamá. Mira, mira lo que tiene. Tiene pechaco más bonito. A ver, a ver, dame, 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 mamá. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Vale, 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 vale. Ay, qué chiquitita que es. Ay, qué chiquitita que es. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonito. Ay, no hay agua. Ay, aquí se tiene.